El exmandatario de Colombia, Juan Manuel Santos, negó el miércoles que la constructora brasileña Odebrecht haya financiado su campaña a la reelección en 2014. El premio Nobel de la paz que gobernó Colombia entre 2010 y 2018 compareció a declarar ante magistrados del Consejo Nacional Electoral, que investiga su campaña. Todas las acusaciones sobre presuntos delitos cometidos en mi campaña han sido desvirtuados. No hay un solo indicio de favorecimientos, ni una sola prueba que vincule mis campañas presidenciales con la corrupción de Odebrecht. La legislación colombiana prohíbe a empresas extranjeras financiar campañas políticas, mientras la autoridad electoral impone sanciones administrativas a partidos y movimientos como multas o cancelación de registros. El CNE reabrió en agosto una investigación contra la campaña a la reelección de Santos, tras recibir nuevas pruebas de la Fiscalía por presunta financiación de la constructora Odebrecht. Con la declaración presentada el día de hoy ante el Consejo Nacional Electoral, queda claro, clarísimo, que aquí no hay nada indebido, que no existe una sola prueba, ni una sola prueba que ponga en tela de juicio mi buen nombre. Contra el expresidente también hay un proceso en la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, que en junio abrió una indagación preliminar contra el exmandatario para esclarecer su ingreso dinero de Odebrecht a su campaña en 2014. La Fiscalía ha denunciado a la constructora brasileña, sumida en un escándalo internacional de corrupción por entregar millonarias coimas a cambio de contratos de infraestructura en Colombia y por desviar dinero de obras públicas con fines electorales en los gobiernos de Álvaro Uribe y Santos.